¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a MyFlover, tu punto de encuentro virtual con magos de todo el mundo. ¡Comenzamos! ¡Mia! ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo torneo que tenemos para todos ustedes llamado Damas Mágicas. Un torneo exclusivo únicamente para las magas de todo el mundo. Me presento, yo soy el Mago Gabriel. Y yo soy Kítica. Y antes de comenzar queremos agradecer a Héctor Cervantes, nuestro patrocinador. Los invitamos a que escuchen su podcast Revolviendo la Baraja y que se suscriban a su canal de YouTube para ver reviews sobre estos torneos y entrevistas súper exclusivas. Les vamos a dejar el link en la descripción, no se lo pierdan amigos, le dan mucha emoción estos torneos. Aparte de que hace que todos los concursantes se sientan ya más parte de un evento único y exclusivo como lo es este Damas Mágicas. Prepárense, esto va a estar increíble. Espero que estén tan emocionados como nosotros porque comenzamos. Comenzamos con este gran torneo internacional y exclusivo para mujeres llamado el Damas Mágicas. Presentándoles la dinámica que llevaremos a cabo. Empezaremos con tres rondas de combates. En cada una van a obtener cierta cantidad de puntos y al final se van a sumar todos los puntos. Y la maga que haya obtenido la puntuación más alta será la campeona. Los criterios que se evaluaron en este torneo son todos los que se evalúan en Magic Flow. Que es la técnica, la creatividad, la coherencia y la presentación. Cada uno de estos criterios tuvo una puntuación del 1 al 10 y así obtuvimos la calificación final por cada maga. La calificación que ustedes van a ver en las pantallas es justamente esta calificación final que ya le dio cada uno de los jueces evaluando estos cuatro criterios. Así que espero que disfruten mucho estas rutinas amigos. Vienen rutinas de magia, escenario, cartomagia, con cuerdas. Va a estar muy bueno este torneo. Y antes de comenzar, queremos darles un mensaje súper especial de parte de todos nuestros jueces. Prepárense, va a estar muy bueno. Y vamos para allá. Hola, hola. Soy la maga Melina. Enviándoles un cálido abrazo y saludo desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo. Y desde luego para desearles la mejor de las suertes a todas las magas que compiten en este torneo internacional de damas mágicas. Que la magia siempre nos acompañe. Un abrazo fuerte y mucha suerte. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Me presento, yo soy Alan Guadarrama. Y voy a estar siendo parte del jurado de este torneo, Damas Mágicas. Que es exclusivo para mujeres ilusionistas. Se siente un poco fuera de contexto, pero es lo que hay. Primero que nada, quiero felicitarlas. Porque no cualquiera entra a un torneo de magia. Es bastante difícil. Es un paso más allá. Hacer algo para alguien que después te va a dar una opinión. Y más aún, para alguien que va a calificar lo que acabas de hacer. Es bastante complicado, por así decirlo. Pero es una experiencia que, créanme, vale la pena. Realmente no sé si sea su primera experiencia en algún torneo. Si es así, pues muchas felicidades. Y si no, pues igualmente, muchas felicidades. También quiero hablar acerca de que... Alguien va a ganar. Es creo que obvio. Y se van a dar calificaciones. Pero las calificaciones son solo eso. Son calificaciones. Son números. Pero eso sí, también sirven como una especie de guía. Para saber en qué aspectos lo estamos haciendo bien. En qué aspectos lo estamos haciendo tal vez mal. Y es como jugar un poco con esto de... Las áreas de oportunidad. Las fortalezas. Debilidades. Y así mejorar día con día. Nadie es perfecto. Nadie. Y, bueno, al menos yo pienso que siempre tenemos que... Tratar de ser mejores. Pero no caer en el error de compararnos con alguien más. Porque, a mi parecer, la única persona con la que tenemos que compararnos... Es con nosotros mismos de ayer. Y, obviamente, tratar de ser mejores día a día. Es un torneo... Pues, peculiar. Porque es un torneo virtual. ¿Vale? Aprovechen eso. Porque... Al ser virtual... Ustedes tienen la oportunidad de grabar y equivocarse. Como todos lo hacemos. Y eso es, a mi parecer, una ventaja. ¿Vale? Porque... Tú puedes grabar... Pero tú estás viendo el resultado. Si ves que... En algo... Hubo un flash. O te trabaste. O algo por el estilo. Y, por ejemplo... Pues, vuélvelo a grabar. Realmente, cuando yo he competido... No les voy a mentir. He hecho... No sé. Entre 40 y 60 tomas... Por cada rutina. Eso, pues... Puede ser porque sea muy perfeccionista. O porque siempre encuentro algo en lo que se puede mejorar. Aprovechen eso. Ya que, pues, es un torneo virtual. Si fuera presencial, pues, si te equivocaste... Pues, no hay vuelta atrás. Obviamente, pueden haber salidas mágicas. Como lo habla Tamariz. Pero... No va a ser... En sí la esencia del efecto. Como tal lo quieres transmitir. También quiero hablar acerca de que... Yo considero la magia un arte. Y... Es un arte complejo. Ciertamente. Depende de cómo lo enfoques. Dentro de mi trabajo... Yo trato de meter lo que es... La presentación en sí, que es... El cómo se transmite. También tiene parte de la literatura. Si es que hay una charla. Tiene parte de la música. Tanto si hay música como si no. Porque, como decía René Lavand... Pues... Tiene que haber un equilibrio entre los sonidos y los silencios. Y, en este caso, entre lo que hago y lo que digo. Realmente, yo lo que quiero ver es... Algo de su magia. Quiero ver... Algo que... Sea diferente de los demás. Entonces, realmente a mí me gustaría mucho ver... Magia que provenga de ustedes. Y... Pues bueno... Había hecho un... Un video... Para... Participantes de un torneo anterior que fue el Nova Union. Y... Este... Trata acerca de la construcción de ilusiones. Es de un libro que se llama... La belleza del asombro. De René Lavand. Y... Bueno, esto se los digo por dos razones. Una, porque les puede servir... Tener... Una referencia de... Cómo construir una ilusión. Y dos, porque en el video... Hablo sobre el epílogo del libro. Que habla sobre Itaca. Que es un relato que me gusta muchísimo. Ya que... Va muy acorde con lo que yo pienso, ¿no? A final de cuentas... Pues... Lo que... Importa... Más, a mi parecer... No es a dónde llegues. Sino a... Lo que vivas en el camino. Lo que experimentes. Y que lo disfrutes. Siento que me alargo mucho. Entonces... Si gustan... Pueden ir a verlo. Se llama... Construcción de ilusiones. René Lavand. Y pues... Me despido. De nuevo... Muchas felicidades por haber entrado. Y... Realmente... Échenle muchas ganas. Estoy para servirles en cualquier cosa en la cual les pueda ayudar. Y... Eso sí... Lo quiero dejar muy en claro. No tengan miedo o pena de preguntar sobre la retroalimentación hacia cualquiera del jurado. Y aún fuera del jurado. Porque cada persona puede tener su percepción personal. Y... Una persona puede saber más de un tema que de otro. Entonces... De todos podemos aprender algo. Así que... No se limiten en ese aspecto. Y pues... Yo me despido por el momento. Espero... Poder platicar con ustedes. Posteriormente. Y... Pues... Échenle muchas ganas. Poder platicar. ¡Hola! ¿Cómo están mis queridas hermagas? Por aquí en España, Valencia y llegamos hoy en el Museo de la Cina. Miren qué belleza. Quise hacer este video desde acá porque me encuentro de vacaciones, pero mi corazón está con ustedes. Estoy conectada a ustedes. ¿Por qué? Porque quiero que demostremos al mundo de qué estamos hechas las mujeres. Sé que tenemos mucho que ofrecer y que las vamos a dejar boca abierta. Este torneo va a dar que hablar hermagas. Así que espero que demuestren sus habilidades y sé que son muchísimas. Pero ¿saben qué? ¿saben qué? Estoy súper emocionada porque hoy comienza el torneo de las damas mágicas. Así que a por todo, chicas. Aquí les mando mis mejores deseos. Besos y abrazos de su gran maga que las ama, Maye Cris. ¡Mua! Este fue el jurado que va a estar evaluando sus videos durante este torneo de damas mágicas. Muy atentos, amigos y amigas, a las calificaciones que van a estar dando, ya que se van a ir sumando para que al final del torneo sepamos quién se llevará este torneo internacional damas mágicas. Y antes también de comenzar con el torneo, queremos agradecer muchísimo a todas las magas que nos mandaron su video. Están colaborando a que esta comunidad crezca y llegue muchísimo más lejos. Todas son muy talentosas, así que muchas gracias y mucho éxito a todas. Esto se va a poner buenísimo, amigos. Espero que estén muy emocionados por ver cómo va a comenzar esto, porque prepárense, esto empezará en nuestro siguiente video. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!